Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a los nuevos que se van encontrando con este video Yo soy Nicole y espero que hayan tenido una muy buena semana y que este video los ayude a terminar muy bien su semana Ya es viernes y ya no nos queda nada, ya viene el fin de semana, así que espero que disfruten mucho su fin de semana y que se encuentren súper bien Hace ya años tenía muchas ganas de hablar sobre crecimiento personal, autoestima, sobre cómo crear hábitos Y hablar como que un poco más de forma personal con ustedes y hablar como de cosas que no sean como tan superficiales Quiero que también este canal sea como que un lugar de ayuda en todo aspecto y que obviamente les sirva de algo Sé que los outfits y las cosas que creamos son muy entretenidas obviamente, pero es como que el lado un poco más superficial de lo que está en la vida y todo Tenía muchas ganas de compartirles este tipo de video, además que es un contenido que yo consumo bastante, sobre todo hay gente de Estados Unidos y que no hablan mi idioma Sé que puedo igual encontrar gente que hable de esto en mi idioma, pero no es tanta, entonces quiero que eso crezca y es por eso que hoy ya les traigo este video A medida que he ido creciendo me he dado cuenta de muchas cosas que me decía tanto mi abuela como mi mamá cuando era chica Un claro ejemplo era de que yo me la pasaba corriendo en las mañanas, en realidad es como algo que me caracterizaba mucho como persona Que no me gustaba para nada levantarme temprano, entonces andaba corriendo para todos lados Una gran ventaja sí era que yo tenía el colegio súper cerca, entonces yo podía levantarme media hora antes y llegaba igual al colegio Pero no era como la idea, siempre andaba como apurada, no tomaba desayuno, entonces si yo le hubiese hecho caso a mi abuela o a mi mamá De que me comentaban de que simplemente me pudiera levantar más temprano, hubiese cansado de hacer muchas cosas Así que eso es lo que les quiero compartir un día, un poco de cómo crear hábitos de una forma que no sea como tan hábitos Sino que sea como más amigable y que le encontremos como la parte entretenida, divertida, como que sea algo más grato de ir adquiriendo Así que eso, comencemos Hábito Un hábito se refiere a una conducta o acción que es repetida de manera constante por una persona Estos no son innatos, por lo contrario, son patrones que se aprenden con el tiempo y cuya ejecución es tan cotidiana que se convierte en parte de la rutina diaria Estas acciones pueden presentarse en diferentes escenarios de la vida de una persona, como lo es a nivel educativo, de alimentación y de higiene A su vez pueden ser tanto malos hábitos como buenos Punto número 1, la organización Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que cuando planificamos un viaje con itinerario, lugares donde queremos visitar Nos levantamos muy temprano y todo sale como lo tenemos planificado Y es por eso, porque nos damos el tiempo de calcular cuánto nos va a salir el viaje, el itinerario, dónde nos vamos a quedar, si es que vamos a hacer una reservación de algún lugar o algo E incluso, si es que tienes un viaje como más largo, uno hasta puede revisar cuánto se puede demorar en llegar a los lugares, viendo el metro, qué tomar, qué transporte nos puede servir o si es que incluso fueran a rentar un auto Entonces todo sale a medida de cómo está planificado Y esa misma organización es la que tenemos que llevar día con día Yo te recomiendo mucho que hagas esto del día anterior porque por lo menos personalmente no encuentro que hay una sensación como que más irritante que te levantas y no tienes nada que hacer Sobre todo cuando trabajas tú solo o no tienes como horarios que cumplir Entonces yo te recomiendo mucho que hagas esto del día anterior, ya sea lo que tienes que trabajar mañana, también planificar si es que vas a ir al gimnasio, si es que vas a entrenar, si es que vas a hacer ejercicio de algún modo Dejar la ropa ahí, especialmente para que cuando te levantes ya sepa qué es lo que tienes que hacer Yo me apoyo mucho en Google Journal, siento que es una herramienta que me ha salvado bastante últimamente Obviamente que hay que colocar el enfoque que necesitas porque de nada sirve que simplemente lo planifiquemos y lo dejemos ahí Y no darle el uso que realmente nos da la herramienta en sí Yo uso mucho mi Google Journal, creo que es una gran herramienta y el mejor consejo que les puedo dar es que anoten cada, cada cosa, denle tiempo a todo Incluso yo anoto cuando almuerzo, los descansos que tengo Y además si es que quieren conocer como un poco más del mundo del Google Journal me lo pueden dejar saber y se las puedo compartir Porque sé que cuando hablo mucho sobre este tema hay gente que no ubica mucho que lo que es Y a grandes rasgos es simplemente una agenda en donde uno va anotando las cosas que tiene que hacer por el día Pero según código, así que nuevamente si es que les gustaría ver un video así como ese Obviamente que también lo podemos incluir El ir anotando cada cosa que nosotros tenemos en nuestra mente en papel Nos hace analizar qué es lo que tenemos que hacer con más prioridad Qué es lo más importante que tenemos que tener al final del día Y cuáles son las cosas que podemos hacer en 5 minutos Hay muchas veces que nos da pereza hacer cierto tipo de cosas Y cuando las haces, las haces súper rápido y te das cuenta de que perdiste todo ese tiempo pensando en qué es lo que tenías que hacer Y procrastinaste todo el día o todo el mes o toda la semana a hacer esa cosa Y al final te diste cuenta que no te tomó tanto tiempo Además lo fabuloso que tiene el Google Journal es que literalmente saco cada idea que tengo en la mente Y la traspaso a papel y entonces como que baseo un poco el desorden mental que tengo Y lo voy ordenando en cada sección fijándome si es algo que es como personal Que mi vida personal quiero cambiar o si es algo que es más del trabajo, algo más social Literal voy ordenando cada idea que tengo en la mente para así tener como que una visión Y una visual más clara de todas las cosas que quiero lograr y que quiero también crear Ese es un muy buen tip, pasar todo a papel y desde ahí comenzar a darle claridad a cada cosa Si quieres lograr un objetivo de aquí a fin de año, la diferencia entre lograr ese sueño Y simplemente que se quede ahí como un sueño es crear un sistema Para ver cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para lograr ese objetivo Planificar cada paso de inicio a fin, buscar los materiales Un ejemplo que yo les puedo poner es, no sé, grabar videos porque es a lo que yo me dedico Ver exactamente cuáles son las cosas que me faltan y cómo es que yo tengo que crear el canal en sí Buscar información de cómo puedo aprender a editar, qué cámara puedo usar, si es que puedo usar con el teléfono Encuentro que ahora es mucho más sencillo crear contenido porque simplemente puedes colocar tu teléfono Los iPhone graban en una gran calidad y sé que algunos Samsung también Así que ahí tienes una herramienta grande e incluso existen aplicaciones para editar también ahí O después ya cuando vaya pasando el tiempo y se va viendo que este objetivo te gusta y te llena Porque también tienes que redescubrir en el transcurso del tiempo Si es que este sueño que tanto tenías era algo que te gusta y que te apasiona Y le puedes ir invirtiendo más tiempo en Así que tienes que ir creando cuáles son los pasos que tienes que seguir Para ir formando este objetivo y irlo creando Organiza cada paso de eso y hazlo realidad Créeme que solamente esa es la diferencia de cuando una persona quiere lograr algo Y no, la organización es clave para toda la vida Número 2, levantarse temprano Y esto es algo que a mí me cuesta pero mucho porque como les decía anteriormente No tenía el hábito de levantarme temprano No le encontraba como que el gusto a hacer las cosas temprano Pero cada vez que me proponía hacer algo y organizaba todo mi día Y lo separaba incluso hasta por horas Lograba hacer un montón de cosas más que cuando simplemente dejaba todo para la tarde Incluso la siesta con más ánimo, terminaba temprano Eso es lo otro, que si comienzas temprano Terminas aún más temprano Entonces tienes como que toda la tarde para hacer cosas que son como más de escritorio Como más relajadas y no requieren como que tanto enfoque Yo siempre suelo grabar temprano para así ya después de almuerzo Como cuando uno del cuerpo se nos relaja un poco más Simplemente dedicarme a editar o dedicarme a hacer cosas que son como más de escritorio Para así no forzar tanto mi cerebro en esas horas del día Pero ya voy a tener mi trabajo listo porque obviamente como me levanté temprano Ya pude lograr todo lo que quise hacer a una muy buena hora Un tip que les puedo dar para que les encuentren motivación a levantarse temprano Es hacer algo que les guste Se recuerdan esa emoción que uno les da cuando sale de viaje nuevamente Y no importa lo temprano que es Uno se levanta igual porque saben Y saben que va a ser unas muy buenas vacaciones Y que van a tener un vuelo Y va a ser como que una aventura la que van a vivir Entonces tenemos que recrear ese mismo sentimiento a diario Pero algo que me gusta mucho es levantarme a andar en bicicleta Es algo que me cambia tanto el humor y es una cosa tan pequeña Pero que me deja como con esa energía y esa motivación de seguir el día No tiene que ser algo tan grande Puede ser simplemente como levantarte en la mañana Y prepararte un café o prepararte un café con leche Algo que sea como que bien sencillo Pero que sabes que te vas a levantar en la mañana Y sabes que vas a hacer esa pequeña cosa que va a arreglar tu día Yo no sé que tiene que andar en bicicleta me pone tan buen humor Y además me ayuda el movimiento Así que este me lleva al siguiente punto El movimiento Sé que es algo que igual puede ser difícil Sobre todo para las personas que estamos súper acostumbradas Estar en el escritorio o simplemente estudiar Pero mantener tu cuerpo en movimiento No es simplemente meterme al gimnasio porque quiero estar más flaca O quiero estar más delgada Sino piensa en que si empiezas a hacer movimiento a diario Ya no te vas a cansar tanto para, no sé, cuando estés en el metro Subiendo la escalera O cuando camines un poco más de lo normal Si es que sales a dar una vuelta y así Y terminas como mega cansado Si no piensa que hacer este movimiento Va a mantener tu cuerpo más fuerte Y va a ser también como que un beneficio para tu salud Va a hacer cosas con mucha más facilidad Y no vas a tener que pedir ayuda Si es que no te gusta pedir ayuda Tomar cosas que son como un poco más pesadas Y la ventaja de esto Es que si es que a ti te gustaría bajar de peso Es que como que el resultado de hacer esas cosas Va a ser un cuerpo más tonificado Y obviamente que ir al gimnasio no es la única solución También lo otro que yo les puedo recomendar Es buscar una actividad que les guste Y que los haga sentir bien Si es que lo van a hacer por las mañanas Por las tardes Busca algún movimiento que te guste a ti Puede ser por ejemplo saltar la cuerda Andar en bicicleta como es que lo hago yo También hacer cardio Simplemente salir a caminar Hacer yoga, hacer zumba Simplemente bailar Mover tu cuerpo Es mucho mejor a 30 minutos de mover tu cuerpo en la mañana 20 minutos, 10 minutos Lo que sea cómodo para ti A no hacer nada en el día Créeme que te vas a sentir mucho mejor Porque cuando ya termines ese movimiento Vas a decir Wow, lo pude lograr hoy día Y ahora voy a tener la motivación Y vas a tener la energía al tope De seguir con tu día Y como que continuar todo Y con el buen pensamiento de que ya Y tu mente va a pensar Que ya lograste algo en el día Así que vas a estar con el pensamiento De que si logré esto Por supuesto que también puedo hacer estas otras cosas Y tiene que ser algo que disfrutes Tiene que ser algo que te gusta hacer Para que así después tampoco no lo dejes tirado Y el punto siguiente Lo quise poner junto con lo anterior Y haz descansar Es prioridad darte tiempo para aflujear Para descansar Para simplemente estirarte un rato Dormir tus horas necesarias en la noche Y no desvelarte Recuerda que son 8 horas mínimo Que tú tienes que dormir Si es que te vayas desvelando siempre Esto la larga te puede causar Depresión, ansiedad Y incluso problemas con tu salud Cardiovasculares, etcétera Crea espacios de descanso Que no sean tan largos Mientras estás trabajando Para que así sigas con la misma energía Y termines ese trabajo de una buena forma Lo que yo hago de repente Cuando estoy demasiado estresada con algo A mí me pasa mucho con la edición Hay una parte de la edición Que es simplemente cortar Y es demasiado repetitivo Y es lo más largo del video Me desenfoco Me paro un momento Puede ser salir Dar una vuelta a la manzana Caminar O simplemente levantarme A tomarme un vaso de agua Descansar unos 5 segundos Otra cosa que a mí también me gusta Es levantarme Ponerme los audífonos Y darme un break Para bailar Me desestreso Me suelto Me muevo para todos lados Y créame que me sube Como que mucho la energía Y me deja muy contenta Hacer eso Porque la música Nos ayuda mucho A relajarnos A hacernos sentir bien Sí que es un muy buen tip Que les puedo compartir Y así vas a rendir De la misma forma En tu trabajo O en lo que sea Que estés haciendo Recuerda que no todo en la vida Es trabajo Y lo más importante De lograr tu objetivo O de crear Cualquier cosa que estés haciendo Las vas a hacer al 100 Si es que descansas Recuerda que hay que ayudar A nuestro cuerpo Porque todo lo que hacemos ahora A largo plazo Va a repercutir En nuestras vidas Y nosotros Pasa y pasa el día Y simplemente nos vamos Haciendo más viejitos Así que Tienen que cuidar Su cuerpo Y así van a rendir al 100 Número 5 Ponte como prioridad Deja de preocuparte De eso que pasó Hace 5, 7, 10 años Durante el colegio En la universidad O en un trabajo antiguo Con una persona Que ya no está en tu vida Porque es algo Que créeme Que los demás No se acuerdan Uno de repente Está como que Mentalmente Pensando en esa vergüenza Que te pasó hace tiempo Y la verdad A nadie le importa Tú te acuerdas De algo que pasó De alguna vergüenza Que pasó tu compañero Hace 3 años atrás 4 años atrás Si es que te acuerdas así Y te ríes Y punto No es algo que le das Como que tanta relevancia Así que De esa misma forma Tú tienes que pensar Sobre tu persona Además Mientras tú sepas Muy bien Quién eres Y qué es lo que quieres lograr Qué tipo de persona eres Eso es lo importante No te tiene que preocupar Quién Quién es lo que piensa Lo demás Quién es lo que piensa El vecino O qué es lo que piensa La mamá De una compañera De un compañero Pensar de esa forma Lo único que nos va a llamar Es mala energía Y atraer esa mala energía Así que para atraer buenas cosas Y estar de buen ánimo también Hay que pensar positivo Y traer esa buena energía A nuestra vida Entrégate de la misma forma Que lo haces Con los demás Contigo misma No te has dado cuenta Que de repente Como que priorizas Mil cosas Y no te consientes A ti como persona Crea espacio De amor hacia ti Si es que te gusta Echarte cremita O hacer tu rutina De skincare en la noche Hazlo Píntate tus uñas Preocúpate de tu pelo Ir al salón O ir a hacerte las uñas No es un reflejo De superioridad O de algo Como negativo Sino al contrario Es sinónimo Que te preocupas Por tu persona Y te preocupas Por tu apariencia física Así que Entrégate Date amor Hazte cariño Tu trabajo Es como home office Que ahora ya Con todo lo que hemos pasado Con la pandemia Es algo que se está volviendo Como que súper normal Trabajar desde casa Levántate en la mañana Báñate Preocúpate de hacerte Tu maquillaje De elegir ese outfit Como si fueras a salir al mundo O como si Se lo fuera a ver alguien Está Pero demostradísimo Que si te das el tiempo De arreglarte en la mañana Maquillarte Y colocarte un atuendo bonito Vas a lograr mucho más En el día Porque vas a dar La misma disposición Que das Como cuando Ibas al trabajo O ibas a un lugar En específico Haz lo mismo Y preocúpate de tu persona Porque al final del día Aunque tengas a tus hijos A tu esposo A tu pareja A tu pololo Etcétera La persona que más Te va a comprender Vas a ser tú misma La prioridad Número uno En tu vida Y que se convierta En un hábito O sea Protegerte a ti Protegerte a tu cuerpo Protegerte a tu imagen personal Si es que así lo deseas No es No creo que me lo tomen a mal No es Algo necesario Si es que a ti No te gusta el maquillaje Ponte tú Maquillarte todos los días Pero si te gusta Y te hace sentir bien Hazlo La única opinión importante Es la tuya Y tú sabes perfectamente Quién eres Y cuáles son los objetivos Que quieres lograr Y es la persona Que te quieres convertir Punto número 6 Mantener el orden Si eres de esas personas Que no te gusta Limpiar para nada Y tampoco no te gusta Dejar como que un día Predestimado A limpiar El mejor consejo Que te puedo dar Y esto fue algo Que yo le vi Como se llama su canal Lilia Lilia Casacova Creo que es su canal Que se lo he recomendado Un par de veces antes Ella es como que Súper asteri Y muy Como lo podríamos Describir No sé Su canal es como que Todo demasiado Como perfecto Como que tiene Como ese estilo Obviamente sabemos Que no es perfecto Pero bueno Entonces Ella en su video Comentaba Creo que fue como Una rutina de mañana Y así Que ella predestinaba 10 minutos Para hacer Todo lo que fuera limpieza Durante la mañana Pero la verdad Es que yo lo encuentro Medio Es como muy poco realista Así que lo que yo hago Es dejar 30 minutos Para dedicarme Solamente a ordenar Eso sí Yo no incluyo Hacer la cama En estos 30 minutos Porque si no Yo creo que me demoraría más Bueno Hay veces que lo dejo Para la mañana Cuando me levanto Que me dedico Y pongo como este tiempo Para lavar la losa Recoger ropa Si es que lave ropa El día anterior Entrarla Doblarla Para pasar un poco La escoba Me dedico Y me enfoco Solamente A hacer lo más Que pueda En este tiempo A diario Para así Mantener la limpieza También me acomodo Lo que desordené Durante el día Si es que me puse A grabar aquí Obviamente que este es Como que el lugar Que siempre como que Me desordena Porque grabo maquillaje O grabo No sé Como que videos Que tengo que estar sentada O grabo cosas de ropa Entonces también me enfoco Como de reorganizar Todas las cosas Que desordené Durante el momento Y eso es lo otro Hacerlo durante el momento Si es que almuerzas Y tú te prepares el almuerzo Cuando termines de almorzar Lava todo al tiro Para que así no se vaya acumulando Con lo de la once Con lo de la colación O con lo de la mañana Lavar todo en el momento Y todo lo que usaste en el momento Ordenarlo de inmediato Para que así no se vaya acumulando Para el resto de la semana Yo soy mucho de ambiente Y siento que esto como que Afecta demasiado A como yo Sigo el día Y era algo que me pasaba Antes bastante Que como que yo no veía A mi alrededor Limpio y ordenado Entonces como que No podía seguir con mi vida Y con mis cosas Porque me sentía Que mi mente estaba desordenada Porque tenía todo Como tirado para todos lados Pero la diferencia Era que en ese momento Yo estaba con el tema En la construcción Aquí y allá Entonces era como que Medio difícil Mantener como que Un lugar de trabajo Y solamente centrarme En ese lugar Vas a trabajar mejor Vas a rendir mejor Un lugar limpio Te da como que Paz mental Claridad Vas a trabajar Más efectivamente Y también vas a tener Más creatividad Al momento de realizar algo Y además esto nos va a ayudar A que no nos las pasemos Limpiando Siento que esto es algo Que cuesta mucho Sobre todo si es que tienes Hijo, familia y así Yo como vivo sola Como que no me cuesta tanto Pero es como que Ir inculcando Ese pensamiento De que si yo tomo algo Tengo que ir a dejarlo Al tiro en ese momento Va a ayudar a que la casa No esté como que Tan en desorden En el día a día Porque no sirve de nada Que ordenes en la noche O como que dejes Todo para después Si cuando tú vas a estar Usando tu lugar Va a estar desordenado Y también No vas a dejar como que Un día Solo para Simplemente ordenar No vas a desperdiciar Tanto tiempo En solamente hacer esa cosa Porque además Va a terminar Cuando termines de tener Todo tu casa limpia Vas a terminar cansado Lo único que vas a querer hacer Es echarte en el sillón O echarte en la cama Un rato Para descansar Y vas a perder Toda la tarde Así que esto Ayuda mucho A mantener el orden En la cotidianidad Del día Como que en el diario Y recuerda Un muy buen consejo Que te puedo dar Que mi mamá me lo disculcó Desde pequeña Que el que no Desordena No ordena Número 7 Crea una rutina Puede ser tanto como En la mañana O en la noche Crea una rutina Que genere confort Somos personas A las que nos encanta Hacer algo Que nos genere confort Y crear una rutina Es una muy buena solución Ir agregando Todos los hábitos Que te he ido mencionando Anteriormente Y los incorporando Un ejemplo Que te puedo dar Es levantarte en la mañana Y la primera cosa Que hagas Sea hacer tu cama Esto es algo Como que tan insignificante Pero que a la larga Nos ayuda mucho Porque te vas a dar cuenta Que mira lo temprano Que es Y ya tienes una cosa lista De tu lista De por hacer Ya hecha en tu día Y además Que no hay sensación Más rica O algo más confortante Que por ejemplo Llegar del trabajo O llegar de estudiar Etcétera Y ya tener tu cama lista Te puedes dar como que Un break Un tiempo para descansar Y así Y así continuar Con el resto de tu día Lo mismo en la noche Si te gusta El tema del skin Que es como te mencionaba Antes Crea tu rutina de noche Prepara tus cosas Para mañana Y facilita El próximo día Hace cosas Para que tu próximo día Sea mucho más sencillo De llevar El tema De ver que Usar En la mañana Puede ser como que Muy estresante Así que mejor Todas las noches Antes de irte a acostar Deja eso ya listo Y así ya te puedes Despreocupar El próximo día No tiene que ser Algo demasiado estructurado Si no tiene que ser Algo que te funcione A ti A ti como persona A ti como estudiante Trabajador O ama de casa O ya sea Que trabajes en la casa Ocho La tecnología El teléfono La televisión El computador Son herramientas Que nos sirven mucho Y que le podemos Sacar mucho provecho Si es que las usamos De la forma correcta Ahora que existe el celular Y que podemos tener El internet En el celular Es muy consumible Hace perder demasiado tiempo En cosas que Podríamos aprovechar Mejor ese tiempo Cuando nos levantamos En la mañana Y vemos el celular Y empezamos a escrolear Y simplemente Ver el feed En hacer solamente Ese gesto De ir revisando Así que Un muy buen consejo Que te puedo dar Es que cuando Primero te levantes En la mañana Esa no sea La primera cosa Que hagas Si no Levántate No sé si es que Te vas a entrenar Llévalo para escuchar música Pero no te pongas A ver redes sociales Sobre todo Y ya después Cuando te sientas En un lugar No sé A tomar desayuno Y así Ahí sí ponte a revisar todo Porque créeme Que vas a aprovechar Mucho más el tiempo Y no te va a consumir Tanto El hacer este hábito Todas las mañanas Y además Que toma mucha fuerza De voluntad Soltar el telefono En la mañana Y ya levantarse Y lo mismo Nos pasa con el televisor En la noche Como les comentaba Anteriormente Desvelarse A la larga Te puede generar Muchos, muchos daños Con tu cuerpo Así que Si es que vas a ver Una serie Si es que te vas a poner A ver Netflix O algo en el televisor Tiene una opción Para colocarle En cuánto rato más Se quiere apagar Si te dedicas A hacer tu rutina De noche Y así Y te colocas El tiempo De cuánto tiempo Quieres ver el televisor Y ya cuando se apague Se acaba la tecnología Y te concentras En dormir Y en descansar Porque si te pones A ver una serie Y te entretienes Viendo la serie Uy, qué va a pasar En el siguiente capítulo Tenemos la opción De como que Seguir viendo Y eso como que Nos va también Atrayendo como que A quedarte viendo La televisión Y no descansas No descansas Tu mente No descansa Tu vista Y no vas a lograr Las horas de sueño Que tienes que tener Para poder rendir En el siguiente día El teléfono Yo en la noche Lo dejo Cargando bien lejos Entonces en la mañana Cuando ya me suena La alarma En el celular Me levanto A apagar la alarma Y ya no me vuelvo Nuevamente a la cama Así que ese también Es un muy buen tip Recuerda que Empezar un hábito No es algo fácil Lo difícil Está en continuar El hábito Y hacerlo todos los días Incluso cuando En la mañana Hacerlo igual Estaba un poco nerviosa También las rutinas De mañana De noche Ahí podemos ir Buscando otro tipo De cosas Que nos puedan ayudar A nuestro crecimiento Personal Espero que tengan Un muy buen viernes Una muy buena semana Y nos vemos la próxima No olviden seguirme En todas mis redes sociales Y las voy a dejar En la pantalla Así que eso Un beso Chao